Bueno señores, como ya sabéis, últimamente estoy trayendo muchos chicos independientes aquí al canal y tal Hoy estamos con Kaiman Baby Bueno, Kaiman... a ver, el chico se llama Kaiman y el tema se llama Baby, perdona Vídeo oficial, el chico creo que es chileno Nada gente, pues dejar un pedazo de like en el vídeo, suscribiros, activar la campana Tenéis el link del temita en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado Ir a darle un poquito de amor, tiene 117 likes en el tema, 932 visitas A mí con que me llegue a 1000 visitas y 150 likes por ahí, súper contento la verdad Y nada más señores, pues ir a dejar un comentario diciendo, vengo de parte de DuKings, el más bio de todos Nada, ponerle lo que queráis y nada más señores Ahora es que sí, vamos con la reacción, vamos allá Efectivamente, aquí en la descripción, o sea en la descripción, en ubicación pone que es Chile, así que... Ok El bioclip tiene buena pinta, eh, me está gustando ¡Uh! Rockstar por la noche Pero no quiero aparentar vida de derroche Pero sé que me hace mal Tú quieres la dolce Pero no la puedo pagar Tú quieres mi loba Entonces tendrás que perdonármelo Y venir de nuevo Pensar que yo te quiero pa' mi eto O sea, yo creí que iba a ser como... O sea, cuando he empezado a ver que subí a la base y tal Digo, me vas a poner aquí un... un tecno, ¿sabes? Un... que se usa mucho En plan, como... como usa mucho Oscu ¿No? ¿Sabes quién es Oscu? De Argentina Que hace temas muy... O sea, es muy happy, muy... Que te mete ahí... no sé si es bien tecno, loco Pero bueno, me entendéis, ¿no? Pero, ¿me pones aquí esto? Es que... No deja de ser también un tecno, un... Un... no sé, loco Loba Entonces tendrás que perdonármelo Y venir de nuevo Pensar que yo te quiero pa' mi Esto no es un juego Yo sé que tú quieres Y yo también Entonces que tú esperas Ven y perdóname Oh, baby, perdona Si me lleva esperando como tres horas Pero por dentro mi corazón si te llora El chico, a pesar de que... A pesar de que el tema está buenísimo En plan, la idea El chico le mete muy bueno, ¿eh? Yo sé si ese chico ha dado clases de canto o algo Pero, joder, me da esa sensación de que es muy bueno, ¿no? Loco Pero por dentro mi corazón si te llora Porque de ti cualquiera aquí se enamora Oh, baby, perdona Le di mil vueltas al asunto Ya me pregunto ¿Qué hubiera pasado si estuviésemos juntos? Ahora tú perreando y yo parezco un difunto No entendí que todo al final lleva a un punto En mi subconsciente aún estás Me está dando una envidia esos zapatos, loco Esas Jordans Están dando una envidia Dios, igual voy y te las robo, ¿eh? Cuidado, uno te las robo, ¿eh? Cuidado Es que me suena mucho Hay otro chileno que también le mete este flow Eh... ¿Quién era, loco? En plan conocido, ¿sabes lo que te digo? ¿Quién era, broder? No sé, loco Por favor, gente No pongáis en los comentarios Vengo de parte de tú Decirle, por favor Que eso me pasa a mí mucho Cuando subo una foto doblando las zapatillas Que me vais y me decís Oye Eh... Funao por doblar las zapatillas Venga, pues ahora se lo vais a decir al chico también ¿Vale? Mira eso Mira eso Madre mía Con el funky Y ahora como yo te saco de mi mente Si toda la noche estuviste aquí presente En mi subconsciente aún estás Imagino que conmigo te vas a quedar Oh, baby, perdona Dímelo Si me lleva esperando como tres horas Eso es muy bueno Estás así Te guiña el ojo Perdona Si me lleva esperando como tres horas Pero por dentro mi corazón Si te llora Porque de ti cualquiera Aquí se enamora Oh, y perdona Ahora que te tengo lejos Conozco el complejo Donde haces que mire Siempre veo tu reflejo Ahora tú estás feliz De eso no me quejo Solo que sigo extrañando El calor de tu peso Te sigo buscando Etre el humo, mi amor No sirve en la botella Para este dolor En esta noche fría no me encuentro Idealizo como sería nuestro encuentro Oh, no Otra vez te ha pasado el lugar A mi lado tú deberías estar Pero ahora solo vives en mi mente Y mi corazón te llora Pero de repente Otra vez te ha pasado este lugar A mi lado tú deberías estar Pero ahora solo vives en mi mente Y mi corazón te llora Pero de repente Perdona Si me lleva esperando como tres horas Pero por dentro mi corazón No estoy diciendo nada Porque me estoy guardando ya para el final Quiero decir una cosa al final, ¿vale? No estoy diciendo nada Si te llora Porque de ti cualquiera Aquí se enamora Oh, baby, perdona No sea constructiva Ni que sea Con lo poquito que sé Tal No Y decir, pues bueno Me ha gustado esto Esto no Pero es que Que voy a decirle al chico Videoclip de 10 Su voz 20 El tema de 10 Como única Unica cosa así tal Es que el tema no es mi estilo Pero eso ya lo sabéis vosotros Que me seguís Que habéis visto Más de 1700 Reacciones en mi canal Sabéis que no es mi estilo Sabéis que no es algo Que yo vaya a ducharme luego Y diga Voy a poner esto No es mi estilo musicalmente Pero una cosa no cambia Que O sea, una cosa no quita la otra El chico es de lo mejor El chico es muy bueno Brutal O sea, no tengo nada que decirte O sea, sigue para adelante Quiero decir Sigue para adelante Nada, señores Espero que os haya gustado la lección Si así, dejar vuestro like Suscribiros Toda la campana Seguidme en Instagram Sabéis que tenéis el link del tema Abajo en la descripción En los comentarios fijados Y a veces que sí Nos vemos en la próxima Peace Peace